La princesa dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O el que es soberano de los claros diamantes? ¿O el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quiere ser golondrina? ¿Quiere ser mariposa? Ir al sol por la escala luminosa de rayo, saludar a los vidrios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. La princesa ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los asmines de oriente, los delumbos del norte, de occidente las talias y las rosas sur. ¡Pobrecita princesa de los ojos azules!